Fue la costilla de esta manera Fue una estatua de un burro y dos personas más Las cuales son típicas en el cuento de Juan Dulo Sobre el cuento de Pedro Paramo Ya estamos aquí en el mirador La verdad está muy, muy, muy bonito La verdad está genial Poder pararte la carretera, poder observar y todo En una curva que va de Sayula a San Gabriel Como el kilómetro 10 en promedio Pero la verdad está muy bonito el lugar O sea, la verdad se puede observar como está ahí en el fondo San Gabriel y Llano en Llamas Que es famoso Juan Rulfo por hablar de este sitio Y por último aquí les dejo la última toma del lugar De lo cual no sé si va a ser esto como algún sitio de eventos o algo Pero la verdad está bonito Esperemos que pronto le pongan iluminación y se den augurado Porque el día de hoy todavía no sé lo último Les despedimos de este mirador del Llano en Llamas Así se le tituló por el natalicio 100 de Juan Rulfo Es todo por este mirador el día de hoy El día de hoy amigos viajeros, amigos, personas que les gusta la comida La comida típica de México, esos antojitos mexicanos El día de hoy recibió una grandiosa invitación De un restaurante que es ícono del Llano en Llamas Que en este caso es Cafetos o Casagrande Que es lo mismo, pero están separados porque uno te vende cafés Y Casagrande te vende cosas más típicas de la región Cortes, espagueti y un poco de más cosas El día de hoy no sé qué platillos me vayan a dar Tengo ganas de probar una bebida típica de San Gabriel, Jalisco Que se le conoce como el Llano en Llamas Debido a Juan Rulfo Que escribió un cuento sobre esta región Está ubicado alrededor de unas 3 horas de Guadalajara O 2 horas si pagas la carretera de Cuota Vamos a aventurarnos en este restaurante Centrando, y esto es lo primero que encontramos Una tequilera o una mezcalera donde se guarda Y ahí está San Gabriel El día de hoy voy a estar con mi amigo Robert Él va a ser el que me va a dar el tour o la guía O todos mis platillos, la bebida Aquí en Casagrande Sí, mi nombre es Roberto Me gusta que me digan Robert Empleado aquí en el restaurante Casagrande de San Gabriel En el área del servicio a cliente El día de hoy voy a tener la experiencia de estar con él La verdad soy una persona muy agradable Ya me dio sus buenas sugerencias del lugar para qué comer Así que le voy a hacer caso Y vamos a probar todo eso En este momento van a empezar a preparar la Faustina Es la bebida más típica de San Gabriel En este caso estoy aquí en la barra Estoy viendo los ingredientes típicos Estoy con Nico Que es aquí el dueño, preparador, barman oficial de Casagrande Así que Nico, pues ahora sí ilústranos con la Faustina Claro, entonces los vamos a preparar Pues a empezar los ingredientes No sé si ya los conocemos, ¿verdad? Seben, vamos a ocupar pence, hielo Vamos a ocupar siguelas La siguelas que es de temporada Pues aranja, simón Vamos a empezar a prepararla Bueno, no debe de faltar en ese campito Primero, el hielo Ya, el hielo está de su grupo Algo que tenemos que destacar La ciruela es la roja Sí, ajá Y ya en este caso está partiendo limón Está empezando a echar O sea, ahí se ve Ahí se ve como le está cayendo limoncito En este momento me acaba de partir la naranja No, no, no ¡Qué brazos! Llevamos una bolita Oye, cada cara me va a buscar Oye, yo tengo ese interrogante Mucha gente comenta que a veces puede hacer con spray Pero tú, ¿qué les dirías? No, bueno, yo les recomiendo La bebida típica es con Seven y Pepsi O sea, lo original Lo original es Seven y Pepsi Y ahí hay un computador Cabe resaltar que aún estamos haciendo publicidad En este caso los refrescos Pero el creador de la Faustina En este caso se llamaba Fausto Don Fausto O sea, le pone Faustina debido a su nombre Y él era distribuidor de la Pepsi aquí en San Gabriel Y es por eso que se utilizan los refrescos No es porque sepa mejor ni nada Sino simplemente porque el señor era lo que tenía a la mano Así que en este momento vamos a observar Esa Faustina terminada Wow, esto no se podría Ninguna otra bebida Para mí creo que le acaba de echar pura vitamina C Así que vamos a ver qué tal está Ya tengo mi Faustina Aquí atrás está Nico Nico fue el que la preparó Con sus benditas manos de barman Vamos a dar el primer trago Con popotito Para que sea más chido Le echó un mezcal blanco Conserva el sabor de mezcal Está fría Debido a que los ingredientes que le echó He hecho hielo, Pepsi, Seven Estaban fríos Le echó la ciruela Tiene el sabor de la ciruela Tiene un poco de sabor de acidez con limón La naranja está predominando Me salió como el néctar La pulpa tal cual La salecita le da un sabor como estilo tejuino Pero no es tejuino Combinar todo esto Yo lo considero como una vitamina C con mezcal La persona que es de esta región Sabrá que solamente lo hay en la temporada de mayo, junio Y hace poco ya le acaban de hacer un festival a esta bebida ¿Algo que quieras compartirnos respecto a esta bebida? Una bebida muy refrescante, muy rica Te lo recomiendo cuando vengan aquí a San Gabriel Pasen a degustar de la rica Faustina aquí en Casa Grande Así que buen provecho amigos Que les gusta la comida y la bebida un poco embragante Yo estoy sentado, estoy degustando mi sabrosa Faustina con popote Me comentaron que me van a traer a degustar un sabroso bote No, no es una lata, ni una tapa rosca, ni las cosas que estás pensando en este momento Es una comida típica del sur de Jalisco En la cual contiene tres tipos de carnes Contiene res, puerco y pollo Contiene verduras y pulque O sea, va a salir bien fumigado de este restaurante Lo que no les dije es que soy menor de edad Bueno, no es cierto, tengo ni siquiera Voy a comer comida típica de la zona En un restaurante, adornos Y a la vez con ciertas, ciertas cosas muy bonitas Que le da un aspecto O acá como todo, todo poblerino A lo mejor las personas que conocen Tapalpa Construcciones de adobe, que es la casa En este caso, o barro Tiene acá el piso de cantera, piso de piedra Pero está muy padre esto Así que, por lo pronto, salud Es una comida típica aquí del pueblo Pues especialmente, pues prepara La hacemos con tres tipos de carne Que viene siendo res, puerco y pollo Para cocinarlo, pues primero Ponemos a cocer lo que es la de res Que viene siendo, que tarda poquito más en su cocción Después le echamos la de puerco Por último, la de pollo De condimentos, pues también le ponemos Una pizca de orégano Pimienta Ya la verdura Que viene siendo el papa Calabacita, zanahoria, chayote Y por último, ya cuando está todo ya bien cocidito Pues ya le ponemos el pulque Lo dejamos que hirva Me gusta a mí el caldito Pues así, con una tacita Como preparármelo Cebollita, chilito, limoncito ¡Pero y todo! En esta ocasión Ya he recibido mis platillos Un bote que huele A pulque Me comentaron que tenía pulque el bote De primera impresión Trae chayote, zanahoria Calabacita Trae las carnes que me comentaron Ahora sí De este lado Me proporcionaron Un plato con los condimentos Necesarios para el bote En este caso me trajeron cebolla De cual se la iremos agregando Un poquito más de cebollita Un sabroso limón Como todo buen mexicano No me puede faltar en la comida Unas sabrosas gotitas O una pizca de salsa Especial para bote Y algo que no me podría faltar Es el aguacate Trajeron un sabroso aguacate A lo mejor producido en esta zona Lo vamos a partir Echar unos trocitos de aguacate Vamos a mezclar todo Antes de continuar con esto Quiero resaltar algo muy importante Platicando con Nico y todo Me comentó Que el bote Las tortillas Son hechas en casa Aquí literal En el restaurante Te las hacen Las masitas y todo Así que es un gran punto a favor En un restaurante En este caso podemos observar Si no me equivoco Otro es la carne de puerco Por acá tengo la carne de res Y no me podría faltar El sabroso pedazo de pollo Que está aquí en este caso Debido al color de la carne Así que mis amigos gastronómicos Y viajeros Vamos a empezar a probar Esta sabrosa comida Vamos a probarlo La salsa está un poco picosa Sabe a pulque El sabor de combinar tres carnes Le da un toque Le da un toque muy bueno Mucha gente dirá Que esta comida es algo grasosa Este no tiene demasiada grasa Está muy bueno Tiene la verdura cocida Como lo debe de ser el bote Acabo de probar la carne La carne está cocida De manera sabrosa Así que si tuviera que poner Una calificación al bote Le llevo un 10 Debido a todos los condimentos Y el sabor que tiene A lo mejor Esto no es muy bien visto O no es muy delicado De mi parte Pero no me importa Me voy a tomar el caldito Hasta el caldito está bueno Puede decir que hemos concluido Con todo el bote Le eché un poquito De más de gotas De chile Pero estaba muy sabroso El bote Hasta el caldito Nos tomamos de una forma Muy particular Que fue de esta manera La faustina Aquí todavía la tengo La estaba guardando Para el final Es como que Si no eres de Jalisco Bueno, si no eres de San Gabriel En este caso Sayul, Autlán Zonas cercanas A este lugar Te recomiendo que vengas Y la pruebes Es una bebida Que no vas a encontrar En algún otro lugar Es la ventaja Que te va a viajar Y conocer Y experimentar sobre todo La gastronomía De cada lugar al que vayas Que tal, buenos Mi nombre es Israel Vamos a explicarles El proceso Del borrego al pastor Es un platillo Típico De aquí de la región Es muy famoso En Tapalpa Pero nosotros Lo adoptamos Aquí en nuestro pueblo Y nos atrevimos A hacer Nuestro propio Condimento El borrego Se prepara Desde un día antes Se pone a marinar Un marinado Que lleva Naranja agria Sal, pimienta Y otros insumos más Que le agregamos nosotros Para darle el toque especial De la casa Dura más o menos Entre 3-4 horas En cocerse bien A que llegue a su punto Lo vamos cortando En partes Por la cuestión Del cocimiento Ya que vemos Que llega al punto De cocción La carne Ya lo empezamos A ofrecer Al público Y este es un asador Que nos presta Un hermano de nosotros Él se lo fabricó Nos lo traemos Nosotros aquí Nos echa la mano Porque normalmente Va en un círculo De ladrillo Donde se asa Y aquí pues como no hay modo De donde tener el círculo Entonces para que esté La vista aquí De la gente Lo preparan con leña Lo humamos con leña Para que dé su toque especial Un sabor ahumadito Que agarra Pues siempre Siempre, siempre Es con leña Pues hay muchos Que le echan Otras cosas Pero lo original Es con leña Para que le dé su sabor El machito El machito Es un preparado especial Según es la especialidad Del borrego Es lo que la gente Busca más El machito Me han traído unos totopos Un sabroso pepino Con limón, sal Y chile Como se hay como olido Como estilo tajín Y la salsa mexicana O pico de gallo No sé como le digan En su país Que al final de cuentas Es una salsa En la cual contiene Jitomate, cebolla, cilantro Chile verde Y a veces dependiendo El lugar Le ponen pepino Naranja O diferentes cosas Pero sí que ahorita Vamos a probar los botanas Llegué al lugar Y me llego Y me dicen Oye, ¿qué onda Mi borrego? Y dicen Ah, pues se terminó Pero ya llegan Y oye, ¿qué crees? Si hay A toparle ahorita El borrego Y vamos a disfrutar Sal con una sabrosa Limonada Algo que cabe resaltar En este lugar En Casa Grande Es que todo es natural O sea, todo está en casa Y todo A lo mejor lo único artificial Se podría decir Sería los refrescos O el tequila que usan Pero pues todo es natural Ya después de tanta espera De alrededor de 4 horas Para esperar mi borrego Que estaba hecho la leña Y todo con un poquito de carbón Estuvimos aquí ya mostrándoles Cómo se está preparando Aquí en Casa Grande Lo recibí He recibido mi borrego En papel aluminio Lo he recibido Un pedazo de machito Carne Una costilla He recibido más de lo que esperaba De carne de borrego Vaya Porque ya me dijeron Que ya no había Así que esto es una sorpresa Para mí que subiera Para continuar con esto Me trajeron Salta especial para el borrego La cual está hecha Aquí en casa Salsa mexicana Un toque de cebolla Para el aliento Y darle buen sabor El saboroso buen Como todo buen mexicano Nunca puede faltar En todas las comidas Y algo que me encanta De este lugar Las tortillas De acuerdo Me va pasando el tiempo Te las puedes seguir pidiendo Pidiendo Y te traen tus tortillas Hechas a mano Que es algo Que no todos los restaurantes Lo tienen Pero a la vez Es algo genial Así que vamos a probar el borrego Le vamos a preparar Y ahorita les doy mi punto de vista Un salto especial para el borrego Vamos a agarrar en este momento Una tortilla Se recomienda con cubiertos Pero pues no es mi estilo Así que vamos a comer Vamos a agarrar Un pedazo de borrego En el cual ya le pusimos limón Vamos a poner un poco más De salsa mexicana Esperemos no enchilarlo Porque ya vi que tiene mucho chile verde El borrego está blandito Fuera carne de pollo Sentido de textura De vaya De sabor Está blandito El borrego Si tiene un poquito de sabor Un poco de alimentos Como estilo pimienta Sal Ajo La naranja Esta área también la tienen Que es como para ablandar la carne En el cual literal Lo dejan como un día marinándose El borrego Habitamentos que me trajeron Y se los puse Tan sabrosos Le da un sabor muy agradable Probar algún borrego Al pastor En algún otro lugar La verdad Te lo recomiendo este Está bastante bueno Me trajeron machito también Si no me equivoco Lo de alrededor Es como la tripa Y todo Y extrae carne Y verduras Lo mejor del borrego Es el machito He terminado con mi borrego Literal Supe la costilla De esta manera Estaba tan bueno todo Que literalmente Quedaron las migajas De la salsa Estaba la costilla limpia Ningún otro rastro de carne El borrego Que venden aquí en Casa Grande Excelente La verdad Muy muy bueno La verdad No es por quedar bien Con el restaurante Ni nada Pero me gustó demasiado Blandito Como si fuera Algo estilo casero Nada duro No tenía ni olor a la carne Está excelente Venía a conocer lugares Como este Aquí en San Gabriel Jalisco Si estoy cerca de Tapalpa Y todo Y prefieres ir a Tapalpa A comer un borrego La neta no Yo te lo recomiendo Aquí en Casa Grande No más acaba temprano Vienes por él Y lo apartes De tal manera Que puedas disfrutarlo En tu casa A gusto Echando la hueva En tu casa Ay la verdad Me dio bastante borrego Ahora Me han traído esta barbaridad A los cuatro quesos Con unos panecitos de ajo Este es el pastuchín Y a los cuatro quesos ¿Cuál vamos a probar? Mucha gente Que ha venido de Guadalajara Solamente a este restaurante A comer Me ha comentado Que es un platillo Excelente a degustar Solamente le daremos una probada Y lo demás Se lo suman a mi mamá Caliente Es que no viene frío Está caliente Es un punto a favor De un pastuchín A los cuatro quesos Que viene caliente La verdad Si tiene sabor parmesano Los otros tres quesos No me los acuerdo muy bien Creo que era como Muzarela Parmesano Gouda Y manchego Creo Por ahí vamos Al menos va Va la onda De esos cuatro quesos La verdad El pastuchín O en este caso Lo que viene haciendo La pasta Como tal Está blandita Tiene buena cocción O sea Como si fuera una pasta Hecha en casa Tal cual Así como cuando tu mamá Te la hace muy bien Desde que momento Voy a probar el pan con ajo No sé O sea Como aquí el pan de bolillo No es como que la especialidad Vamos a ver que tal Huele a ajo Si es de ajo Bueno con ajo Tiene poquitas Como especies de pan Está blandito Calientito Está bueno La verdad Extravagante el sabor Para ser un lugar Donde se supone Que la especialidad Deberían de ser Carne, borrego, birria Muy bueno Aprobado el día de hoy Sigue caliente Sigue caliente Su chico Ya por último Para cenar con broche de oro Me brindaron Una rebanada De un pastel de chocolate En el cual como se puede observar Dejar a ver aquí a los costados Le dijeron que es el pastel Más vendido aquí en Casa Grande Primera impresión Se ve que está muy empalagoso O muy dulce Esta rebanada Así que vamos a probarla Está dulce el pastel Pero la verdad Tiene como un poquito De sabor de licor Está bueno Este chocolate que trae en medio Está rico Está comible A comparación de esto Que me ha tocado probar O sea como que aquí Todo le ponen al cor La verdad No me he dado cuenta Pero la verdad Está buenísimo el pastel La parte de aquí arriba Está de chocolate La verdad Está dulce Está buena Como pueden observar Se viene como que en dos capas Separado el pastel Tiene de la harina Y todo lo que trae Está buenísimo Creo que es un sabor extravagante Comer borrego Y un pedazo de pastel Y todo Porque no da el chance Ni de lavarte los dientes Para los sabores Pero está muy bueno Bueno más que nada Porque es la Digamos la bebida típica De aquí del pueblo Este Por todos los sabores Que se mezclan dentro de ella Aparte de que es una bebida Muy refrescante Mira el refresco Con el jugo De la fruta Pues eso la hace La hace única Aparte que pues Es el toque que tiene Que tiene de lo acidí De la ciruela La ciruela muy rica De aquí de la región Esa es lo que la hace La mejor bebida típica De aquí Creo que es el que probaste tú Es el bote Muy delicioso Bastante delicioso El sabor de las tres carnes juntas El pollo La res El cerdo Junto con el caldito Acompañado del toque de pulque Y las verduras Creo que es lo que lo hace Lo hace único Y acompañándolo con la postina Igual que el es este tú Creo que es una de las mejores Las mejores opciones Que puedes probar Aquí en el restaurante En San Gabriel Vas a encontrar Tantas cosas interesantes Como lo dicen Una de hombres ilustres Las cosas interesantes Que vas a poder encontrar Aquí en nuestro sitio En nuestro pueblo Va a ser parte De su rica gastronomía También falta mencionar Ahí el rico pan Que hacen aquí En nuestro pueblo Pan hecho Con nata Aparte de venir A degustar Su gastronomía Disfrutar sus ricos platillos En este caso Probaste el bote Puedes probar Más platillos Enchiladas Dulces El pozole El menudo Son estas cosas Que caracterizan A nuestro pueblo Digamos que fue Cuna de Juan Rulfo Podemos visitar Su casa Donde él vivió El convento Donde él estudió Actualmente se acaba De construir un mirador Un mirador Aquí viniendo De Sayula Hacia acá Donde podemos apreciar Todo el llano Y ya más Pramo Bueno pues personas Que nos están viendo En América El resto del mundo Todas las personas Que nos están viendo Este video Pues la verdad Vengan Visiten San Gabriel Va a ser una experiencia Inolvidable para ustedes Van a conocer Bastante de nuestra historia La cultura Y así como disfrutar De la rica gastronomía La rica gastronomía Que ofrece nuestro pueblo Pues es como Se enamora uno Por la panza Como dicen por ahí Con esta rica comida Y la bebida La verdad Van a quedar fascinados Van a quedar fascinados Y va a ser lo mejor Que van a conservar De su visita aquí A ver a ver Ya por último Con este lente de pescado Quiero hacer mi despedida Vaya vaya Me he invitado a un lugar Muy chido Aquí en San Gabriel Jalisco Pero el punto aquí Es que ya me tengo que retirar Se los agradezco Por tanto tiempo Haberme visto En este largo video Vaya Así que gracias Suscríbete Al canal En el botón rojo De aquí abajo Compártelo Le das me gusta Y nos vemos en San Gabriel Y nos vemos en San Gabriel